Antes de arrancar quiero aclararles que estamos grabando este video realmente muy tarde. Tuvimos unos compromisos acá con Nico Bonda que se nos extendieron un poco y se nos hizo tardísimo. Es tarde de verdad, o sea, es tan tarde que ya perdimos las elecciones. ¡Ah, muy gracioso! ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien! Lo que no queremos es perder más tiempo, así que arrancamos. Tuvimos una elección hace un mes y medio donde juntos por el cambio acá en La Rioja ganamos por casi 10 puntos. Perdón, perdón, estamos recorriendo todo el país. Está perdido, gracias. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo les va? Y muy buenas noches, tardes, días, noches. Un laboreño que me escuches. Las lentes son para el sol y para la gente que me da. Último sprint filantes de las elecciones. Realmente no hubo esta semana, así como un clima de mucho fervor de campaña. Estuvo a punto de no hacerse el acto de cierre de campaña. ¡Y el sprint fil! ¡Ah, el sprint fil! ¿Y el acto? No, no, el acto no. Sí, este sprint fil estuvo a punto de no hacerse. La verdad que sí. Porque es tarde en serio. Y bueno, esta semana la verdad que no hubo mucho clima electoral y de hecho entre las PASO y las generales me digo que se planchó todo porque las PASO un poco resolvieron la incertidumbre del resultado. Entonces tanto desde la oposición como desde el gobierno bueno, se desaceleró un poco la campaña, ¿no? No la militancia, por supuesto. Estoy hablando de la campaña, ¿no? Los candidatos, los spots, los actos así multitudinarios, etc. De hecho, en términos políticos, los movimientos de esta semana están más atentos o pendientes del lunes que del domingo, ¿no es cierto? Como que el ojo está puesto ahí, en lo que va a pasar después. Comimos recién también. Eso también pasó. Pero ustedes ya saben de política, hablamos al final. Así que antes de meternos de lleno en el clorohidrato de medios vamos a repasar algunos de los mensajes que me dejaron en el último video. Previously on Esta Semana in Springfield. Antonella, quiero que cuentes cosas buenas, tipo un resumen de cosas que hicieron bien en este gobierno porque la verdad no se sabe mucho lo que hacen bien, dice Antonella. Mira, Antonella, yo no sé si ese es mi lugar, la verdad. Hacer un resumen de lo logro del gobierno. Ya directamente, para eso, asumo en el gobierno. O en algún medio público o algo así, ¿o no? Sí, sí, hijo. Bueno, Antonella, no sé, no creo que pase en este canal, por lo menos, compañera. ¿Alguna buena de esta semana para decirle a la compañera? Estamos con Hidrógeno Verde, compañera. Bueno, Santiago Domínguez, buenas. Pedro metió look saborido. Muy bueno, es verdad, tenía un look medio saborido el video pasado. Tira una idea. En la cortina de Mamá Mamá, que es la pauta, podría sumarse un recorte del video de Tetás tirando guita en la mesa de Juana Viale. Me gusta la idea, Yoti, pero para vos, porque no hay Mamá Mamá, que es la pauta hoy. Así que lo tenemos para la próxima. Para mí que Nico, dice Dan, para mí que Nico tiene que aparecer en cámara, pero con una máscara de Nico Repeto, y puede ir cambiando de Nico en sus distintas apariciones. Nico Vázquez, Nico con The Velvet Underground, Nicola Devari. Me gusta la idea. Está Lolo también del otro lado, en este momento. Hackeando la página del Banco Santander. Un saludo a todos los bancos, sí. Vamos a hablar de los bancos, porque Macri los trajo esta semana, nos puso en agenda. Daniela dice, querido Pedro y equipo, yo había dejado de comentar porque recibí mensajes de haters, pero reitero que me encanta esta semana en Springfield. Vamos, Daniela, no te dejes correr por los haters, compañera. Guillermo Fernández. Guillermito Fernández, tanguero, compañero. Cada vez se me hace más corto, la puta madre. Miro para ver si me están engañando, pero no. Suscrito y aportante. No sabía que estaba del otro lado, compañero. Le mando un abrazo grande. Ro Velasco, nuevo talk desbloqueado. ¿Estamos grabando, seguro? ¿Estamos grabando? Bien, menos mal, yo también. Eh, qué nervios. Bueno, entonces, si estamos grabando... Ah, previously parece que está mal escrito, Gioti. Previously se escribe, ¿no? Bueno, no rompan las bolas tampoco. Qué hinchabolas que son. Eh, bueno, ahora que estamos grabando tanto la cámara como el micrófono, ya estamos listos para sumergir nuestra cabeza en un balde lleno de... Ah, otra vez estoy tomando... Falofa. Canta maldita falofa, ah. Neuquén, intendente, organizó un asado, pero Bromatología le secuestró. La vaca, este lo veo jodido para las elecciones, la verdad. Si no puede ni organizar un asado. Si no puede rosquear a los de Bromatología, ¿qué le espera con la fuerza de seguridad, no? Bueno, un saludo al intendente. ¿Será nuestro, che? Ocurrió en el municipio de Loncopué, donde el intendente Walter Fonseca del Movimiento Popular Neuquino. No, 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 no. Local. Local. Le mandamos un saludo. Bueno, la viuda del mate los duerme con clonazepán y les desvalija la casa. Señora, yo estoy, eh. Yo la verdad estoy para esa. O sea, la parte de desvalijarme la casa, por ahí no, pero estoy para que se ve unos mates con clonazepán. La señora. Para vivir la experiencia. Un radical cordobés lanzó un videojuego en el que golpea al presidente y a Cristina. La única chance de que un radical golpea a alguien en un videojuego. El jueguito está bueno, pero en el último nivel se traba. Y lo tienen que llamar a dual. ¿Para qué termina? Nunca termina. Santa Fe dejaron sin asfaltar el frente de la casa de un candidato opositor. La foto es espectacular. Le faltaron toda la calle y le dejaron el bloquecito. Es así. Es así. Estamos en esa. Estamos en esa. Cintia Jotón y el boleto de colectivo. Le preguntaron cuánto cuesta el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y dijo 80 centavos. Yo lo que no entiendo, Cintia Jotón, es si vos pensás que el boleto de colectivo vale 80 centavos, ¿cómo sos opositora de este gobierno realmente? ¿No es cierto? Eso es lo que me llama tanto la atención. Cintia Jotón. Y después ella grabó un video, ¿viste? Como autodescansándose. Volvió Fernández Díaz, el periodista de La Nación que escribe notas cuyos títulos parecen canciones de los redondos. El rebelde que incomoda a la casta intelectual. Era Zebrelli, una nota sobre Zebrelli. ¿A quién puede incomodar a Zebrelli? A su masajista, nada más. Bueno, un saludo para Fernández Díaz. Nos dijeron que mira esta semana el expediente. Comenten si conocen quién es Zebrelli. No googleen, no vale googlear. ¿Te acordás que fue a TN? Con COVID, diciendo que no pasaba nada. Dejando el pulmón. Ah, sí. No sé si era un móvil desde la casa o dónde, pero diciendo, estoy perfecto. Se está recuperando. Estoy reponiendo. Como diciendo, el COVID es una gripecina. Los líderes políticos de la región tenemos que tomar un rol activo contra las dictaduras del continente. Dijo Cristian Ritondo que es prácticamente un t*** y se autopercibe el líder político de la región. Lo que sí es envidiable es su autoestima que se autopercibe. Líder político de la región, Cristian Ritondo. Mamita, así estamos. Bueno, hablando de líderes políticos de la región, el DIPI anunció su lanzamiento a la política nuevamente. Me pongo a disposición de cualquier partido. Yo lo hago. Un poco. Como ella... Uy, Fellini. Uy, Fellini. Y ahora... Y ahora la luz. Lolo, me decís si está bien. Porque por ahí está en video selfie y está saliendo bonda. Bueno, DIPI, nada. Acá en Springfield te recibimos. Uy, hay movimientos detrás de cámara. Está bueno porque ya grabé 65 Springfield. Volvía de Mar del Plata en tren, se bajó a tomar aire y se lo olvidaron en una estación. Así que si alguien sabe algo, por favor, ahí de la feliz. Pronto voy a estar en Mar del Plata. Ah, descansar un fin de segundo. Se retiró Nick. ¿Es una buena noticia? ¿Qué es ello? Me enchupa un huevo. Hoy es un día triste para mí, dijo Nick. Este será el último libro de Gaturro. Lo hablé mucho con mi familia, con mi mujer Pilar, mi mamá, mis hijas. Y creo que es el momento de darle un cierre a la colección. Parar un poco, bajar un cambio, dedicarle más tiempo a mi familia. Hasta ahí todo bien. Suerte, Nick. Pero lo cierto es que no solamente se retiró, sino que anunció un sorteo en sus redes sociales. ¿Sabés qué sortea, Nick? Su celular usado. De verdad, Lolo. Su celular usado. Pero ¿cómo podés ser tan rata? ¿Tenés más plata que los ladrones con Rechimus y somos dos patas sucias? Sorteamos una moto, Nick. Una cero kilómetros sorteamos. Dos lauchas somos. Y vos sorteás tu celular usado. Realmente no tiene sentido. En esta semana de dejar ir tantas cosas, quiero devolverles un poco de tantas alegrías que me dieron ustedes en estos años. Gaturro cumple 25 años y sorteo mi iPhone con pantalla grande y máxima memoria. Poco uso. Ponete con uno, dale, hermano. Igual seguramente el que lo gane va a estar contento porque no deja de ser un buen regalo. Pero ¿cómo vas a hacer tu teléfono usado? Bueno, en fin. Y quiero hacer una pequeña apostilla dentro de la falopa para mostrarle algo que me pareció realmente increíble. El domingo, si no me equivoco, sí, el domingo, salió una entrevista en el diario Perfil que le hizo Fontevecchia a Martín Guzmán. Fontevecchia, el dueño del editorial Perfil, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación. Y le dice Fontevecchia en un momento, se dice que estamos cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, desde Washington nos informan que Argentina no presentó el programa plurianual con metas fiscales monetarias y financieras. A lo que Guzmán responde con una pregunta. ¿Quién informa desde Washington? Es una buena pregunta para ser ministro de Economía. Un buen periodista. Fuentes desde Washington de una persona que ocupó un cargo similar al tuyo. O sea, Dujovne uno supone, ¿no? O sea, ustedes fíjense lo simbólico y representativo que es esto. ¿Qué es? El ex ministro de Economía o de Hacienda de Finanzas, por eso le dice un cargo similar, de la Argentina, puede ser caputo, es vocero del Fondo Monetario en el acuerdo que el Fondo está negociando con la República Argentina. Que ellos firmaron. No son voceros, son lobbyistas. Bueno, está bien. El límite es finito. ¿Pero se entiende eso? Lo pongo en falopa porque al final vamos a hablar de otras cosas, pero es realmente muy emblemático de cuál es ese vínculo que hay entre algún sector del poder político y el Fondo Monetario Internacional y en este caso también un sector de los medios de comunicación que también son, estos sí son voceros. Bueno, en fin, les quería contar eso que por ahí a la mayoría se le pasó por arriba. No sé si todos leyeron la nota de Fondo Tebequia con Guzmán. Yo la leí porque me dijo Nicomé. Bueno, ¿mejor argentino de la semana? Argentina de la semana Mejores argentinos y argentinas de la semana todos los y las habitantes de El Arañado, pueblo cordobés que se autoproclamó centro del universo. Le falta integrarse a la Argentina y estamos. Pero felicitaciones compañeros y compañeras por ser el centro del universo. Me gusta que esté acá tenerlo a mano. ¿Nació He-Man ahí? En el centro del universo. O en El Arañado. Es lo mismo. ¿Vos veías He-Man, Lolo? Y colecciona los muñecos también. Aguante Skeleth. He-Man te ve prendiéndote un porro y que llama la cara. El enigma de la semana. Escucha esto porque los ricos si algo saben es hacer plata. Una mujer argentina que llevaba casi un mes muerta vendió su casa en Punta del Este. ¿Cómo hace esta gente? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con la herencia? Bueno, este es sin duda el enigma de la semana. El mejor título de la semana tengo dos. para que la gente vote en los comentarios. Gabriela Cerruti justificó a Alberto Fernández. El presidente adora a los cordobeses. Ha ido muchísimas veces. Eh, está bien. Está bien. Ya fue. Dijeron, ¿cuánto sacamos en Córdoba? 10 puntos. quizás yo no. Claro. Saquémos dos. Bueno, y este, mirá este. La Plata, capital nacional de Springfield, se encontró en la calle una de las últimas monedas de 5 centavos. La nota que hacen, ¿no? Y la relación dice, sacamos la nota, sacalo, hermanos y total. Bueno, persona no grata de Springfield, persona no grata de Springfield. Vecino corría autos para dejarlos en infracción y llamar a la grúa. Quedó grabado y fue denunciado. ¿Se puede ser tan botón? La hipótesis es que se debía divertir haciendo eso. Corría los autos, aparte ves en las fotos y está el chabón corriendo a los autos poniéndolos tipo en la... en la... y él llamó a la grúa. No, no, no te queremos en Springfield. No queremos gente como vos en Springfield. Se rompió el contrato social, tenemos cortina nueva. Se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió el contrato social. 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 Muchísimas gracias a todos los que me mandaron sus shingles de Se rompió el contrato social. Probablemente vayan girando. Sí, vayan rotando porque me mandaron realmente muchos. Hizo tres goles en un fútbol cinco y se quiso llevar la pelota. Dos muertos. Ahí la culpa la verdad es del goleador. ¿Cómo te vas a querer llevar la pelota en un fútbol cinco que los partidos terminan en 13 a 9, hijo de puta? Porque metiste tres goles. Qué chavo también. ¿Quién es Cristiano Ronaldo, boludo? En Uruguay. En Canelone. Saludos a toda la banda oriental. Fue hasta la casa de su tío y lo golpeó con un palo. Bueno, y después tengo otra más también con el tío y un palo. Sarmiento le pegó con un palo de escoba a su tío mientras dormía para que le devuelva a sus electrodomésticos. Pero pará que se despierta. O despertar y pegarle un palazo. Claro, mucha mala leche. Y por último, atropelló dos policías y se fugó. Era policía. No, podés. Con tus colegas, no. Exacto, es como el meme de Spider-Man. No coincido, pero lo respeto. No tiene jingle esta sección. También lo que pasa es que las secciones duran dos programas, entonces también es como un desperdicio de jingles. En este caso se invierte, no lo respeto, pero coincido. Facundo Manes dijo, en los últimos meses vi más psicópatas que en toda mi vida. Yo también. ¿Manes te parece lo peor? ¿Lo peor? Dicen que quiere ser candidato a presidente. Ojalá. Sí, ¿no? Facundo Manes, muchachos. De lo mejor que hicimos. Es editorial de Ezequiel Sánchez sobre Facundo Manes. ¿Deberíamos subestimar a Facundo Manes? No. ¿Lo vamos a subestimar igual? Sí. No tengo exilio. Seguro hay, pero se me pasó. Si no pasa es un triunfo nuestro, dice Elika Bonda. No hay militando el exilio esta semana, lo cual es un triunfo de esta semana en el Springfield. Vamos, perfecto. Hubiéramos ganado la selección igual, ¿no? Y tanto no podemos hacer. Imaginate si era peronista. Imaginate si era peronista. Si era peroncho. Imagínatelo. Gabriel Kunz, ¿escuchó lo que dice este bandido? Concejal de Juntos por el Cambio. Fue denunciado por alquilar autos y después venderlos. Denunciado por varias personas que aseguraron que, a través de una empresa de logística, les ofreció alquilar sus autos y camionetas, pero después los estafó y se los vendió el tercero. Y el concejal. No. Le conocés la cara, lo viste de un lado. ¿Fue alguien a hacerle una nota? No. Buah, en fin. Juliana Guada. Juliana Guada lanzó una línea de sandalias, ya lo habíamos dicho. Pero ahora te puedo decir cuánto cuestan. ¿Sabés cuánto cuestan? Desde 15 lucas hasta 19 mil. Saladas, ¿eh? El tierno posteo de Juliana Guada para Macri. Mirá la foto. Mirá que es Macri con un corazón blanco. Realmente. El amor que despierta. Una pasión, se nota, se ve una pasión. Fuego, fuego. Se me prendió el fútbol el celular cuando vi esa historia. ¿Recuerdan? En fin, Juliana Guada. Bueno, cerremos yo aquí varias cosas. Primero, esta semana pasó bastante desapercibido, por lo menos en términos mediáticos, la política le dio un poco de bola a la declaración. Pero Macri reconoció públicamente que la plata del Fondo Monetario la usaron para pagarle a los bancos comerciales, a los bancos privados. El título exacto es La plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera al kirchnerismo. Es una mentira que ni se sostiene porque el acuerdo con el Fondo es previo a las PASO y el kirchnerismo estaba muerto. No volvieron más ni nosotros creíamos que íbamos a volver realmente. Por lo tanto, dos cosas que son mentiras. Primero, esto que decían que la deuda la usaron para pagar deuda, bueno, Macri está diciendo que no, él lo dice, no es que lo decimos nosotros, lo está diciendo él, que usaron la deuda para pagarle, o sea, que la deuda, estos 54 mil millones que debemos todos los argentinos, ¿a quién se la dieron? No a todos los argentinos, sino a los bancos comerciales privados. Que tuvieron ganancias extraordinarias, claro, de los únicos sectores de la economía argentina que no fueron a pérdida ante el macrismo, ¿no? Eso por un lado. Y absolutamente mentira que los bancos comerciales tenían miedo que devuelvan el kirchnerismo porque el kirchnerismo estaba muerto antes de las PASO. Ganan con el kirchnerismo, ganan con el macrismo, ganan con absolutamente todo. eso es lo que nos diría la izquierda y tienen razón. Con ustedes los bancos también ganan, sí, claro, por supuesto, pero no le damos la plata del fondo. Por el otro lado, como decíamos al principio del video, el domingo son las elecciones, un poco las PASO mataron la incertidumbre, lo más probable es que no haya grandes cambios con respecto a las generos, por lo menos a las primarias, ojalá que sí. Mirá, yo fallo siempre los pronósticos electorales como lo fallé en las PASO, así que ojalá esté fallando este, porque en las PASO la verdad que yo no pensé que Juntos por el Cambio iba a ganar por 10 puntos la elección nacional. Algunos dicen que puede llegar a checar el margen en la provincia de Buenos Aires, la verdad que no lo sé, no tengo datos ni encuestas ni nada de eso y no creo en eso, vamos a ver qué pasa. Y hay mucha expectativa con lo que puede ocurrir en la provincia de La Pampa donde si sumás todas las listas de Juntos por el Cambio en las primarias le gana por 10 puntos al frente de todos pero tienen expectativa de poder revertir los resultados. ¿Por qué es tan importante? Porque en La Pampa se eligen senadores este año, es una de las 8 provincias en las cuales se votan senadores y se están poniendo todas las fichas ahí, tanto del gobierno como de la oposición para tratar de, bueno, retener en caso del gobierno el quórum en el Senado o de quitarle a Cristina el quórum en la Cámara Alta. Independientemente de lo que pase el domingo que no creo que haya grandes sorpresas, ojalá que sí, pero no creo que haya grandes sorpresas, como decíamos al principio la expectativa está puesta en el lunes. ¿En qué va a pasar el día después, la semana después? No solamente en términos internos del gobierno, si algunos se van a ir, si le van a pedir la renuncia, si va a haber cambio de gabinete o esas cosas, qué movimientos se van a dar, que seguramente se den movimientos porque el propio lunes ya se empieza a pensar en el 2023, de alguna manera, hay que pensar en los dos años que vienen, pero sobre todo en los próximos dos meses y también en la oposición y cuando digo la oposición digo tanto la oposición política como también los otros factores de poder que juegan en contra del gobierno y que durante la última semana estuvieron presionando fuerte con el dólar estuvieron presionando fuerte con otros casos también con lo que tienen a mano ellos siempre hacen eso hay que ver qué actitud toma el gobierno frente a justamente la actitud que está teniendo la oposición que es, bueno, tirar con de todo y un clima social también muy tenso muy complicado muy conflictivo y una época del año en la cual todos estos quilombos por supuesto que afloran ¿qué intentará hacer el gobierno a partir de la semana que viene? buscar el acuerdo con estos sectores o tensar y disputar con ellos creo que de eso se trata un poco de lo que va a pasar en los próximos meses habiendo dicho esto felicitaciones y agradecimientos a los compañeros y compañeras que el domingo se van a tomar el trabajo de fiscalizar a todos los presidentes de mesa a todas las autoridades de mesa a todos los que van a comprometerse con la jornada democrática va desde acá nuestro reconocimiento nuestro apoyo y nuestro agradecimiento y también a la militancia que pase lo que pase el domingo la verdad que puso el cuerpo durante la pandemia durante la campaña y lo seguirá haciendo independientemente del resultado acá no nos gusta cuando los candidatos y los dirigentes dicen que la militancia tiene que redoblar los esfuerzos me parece que es exactamente a la inversa no me parece que los que tienen que redoblar los esfuerzos son los funcionarios y dirigentes frente a una derrota sobre todo muchísimas gracias por haber llegado hasta acá muchísimas gracias por bancar este espacio de la forma en la que tengan a mano comentando cualquier comentario nos sirve me gusta compartiendo llamando a tu tía poniendo acá realmente loco realmente Springfield es una experiencia que yo no cambiaría por nada en el mundo o tirame un mango tirame una moneda entra a pedrorosenblack.com y suscríbete tirame ahí 100 pesos menos tiras a ver y sabes lo que pueden ser 100 pesos acá a 6 meses no no vamos a decir eso porque no queremos que haya un bueno ni que pudiéramos hacer una corrida bueno muchísimas gracias a todos buen fin de semana el domingo todos a votar voten a quien voten voten al frente de todos ¿está? viva Perón chau 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 Gracias por ver el video.